Estas imágenes corresponden al trabajo realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón este jueves, donde detuvieron a una mujer de 26 años de edad, quien figura como sospechosa de venta de droga. De acuerdo con el informe preliminar, la investigación la iniciaron los agentes judiciales hace un mes, luego de que recibieran información confidencial donde se indicaba el desarrollo de una actividad ilícita por parte de la sospechosa. En apariencia, lo que se comercializaba era droga tipo crack y las ventas se hacían en la vivienda. Durante la mañana de este jueves, los agentes del OIJ de Pérez Celedón allanaron la casa de esta mujer, ubicada en el sector de Santa Cecilia, donde además de detenerla, le decomisaron más de 240 mil colones de dinero en efectivo y droga tipo crack. La sospechosa quedó con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.